Hola chicos, estamos en TAPAMADRID, somos Miguel Miranda, Adrián Escobosa, Alejandro García, Rafael Cazalla y Sergio Marcos. Y vamos a explicar la técnica de lanzamiento de disco. Estaremos, por ejemplo, en progresión, de más fácil a más difícil. Vamos a hacer la explicación técnica del lanzamiento de disco en Atletico. Comenzaremos en la posición que tengo a mi compañero y el primer paso va a ser un pequeño balanceo de los mazos con el disco para competencia. Cuando hayamos hecho este paso, abriremos el pie izquierdo y pegaremos un pequeño salto para coger inercia y con ese otro salto para avanzar. El que tal se da tres pasos. Vamos a repetir, va a haber un pequeño balanceo, va a abrir el pie izquierdo, va a pegar un pequeño balanceo y va a avanzar. El último paso va a ser el de recuperación, que va a ser quedarse clavado con una pierna o con dos en el socialice del círculo reglamentario, si no va a ser nudo. Ahí, ¿vale? Así que son tres pasos. Balanceo, ejecución, con el lanzamiento y la recuperación, ¿vale? El primer ejercicio que haremos para el lanzamiento de disco será ponernos de espaldas, lo que la lanzaremos para ganar inercia, giraremos y lanzaremos el pie. El ejemplo es este. Cuando tiramos los mazos para coger inercia, giramos y lanzamos. ¡Vale, chicos! El siguiente ejercicio de progresión va a ser tres aros para diferentes pisadas, ¿vale? El primero empezaremos con nuestra pierna izquierda, ¿vale? Para hacer el giro. La continuación, la derecha, ¿vale? Y acabaremos izquierda, ¿vale? Ahora vemos el ejemplo. Vale, chicos, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio de la progresión del lanzamiento de disco de atletismo. Y vamos a hacer un lanzamiento completo, ¿vale? Como sería, de verdad, completo, con todo. Eh, recordad que primero hay un balanceo, luego está el ejercicio en el lanzamiento y luego la recuperación. ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos!